Hola, yo soy Perla, la mamá de Camila, pues yo nada más quiero agradecer y dar mi impresión acerca del taller de verano de pintura que tuvimos aquí en la red y lo impartió el profesor Cristian. Estuvo magnífico, maravilloso, siento que aprendí muchísimo Camila, más en estas épocas que es necesario siempre apoyarlo, siempre fomentarles la pintura, siempre estar atrás de ellos. Y pues estoy muy feliz, me voy muy contenta y muy motivada para seguir impulsando a mi vida.